Diputado, bueno, ya desde cuando lo tenemos al 100% en terreno acá en la región de Los Lagos, que es extensa, son 30 comunas que tiene que recorrer. Bueno, la verdad que yo, de forma gradual, ya me he ido instalando en la región de Los Lagos, por segunda vez estoy aquí en Osorno, bueno, va a ser casa a partir de los próximos días. Veníamos en una visita con el candidato presidencial, Pablo Villegas, y debido a que Pablo Villegas tuvo que viajar en frente a Santiago por el nuevo cambio de gabinete, dado que Juan Luis Lavín se integra a la campaña de Pablo, seguimos la gira. Y estas ya no van a ser gira porque esta va a ser mi casa donde yo voy a trabajar, donde yo quiero convertirme en una voz nacional para defender los derechos de la región de Los Lagos. Diputado, no podemos dejar de pasar la polémica que se ha generado acá, justamente por su arribo. Hay un sector importante de la UDI que llegó hasta el 17 de agosto, seguimos con la candidatura de Carlos Recondo. ¿Qué va a pasar finalmente, diputado, cuando la UDI siempre ha dado el 100% disciplinada, pero definitivamente acá la región de Los Lagos no está ocurriendo? Mire, cada día que pasa es un día ganado, y ya hemos tenido conversaciones con todos los sectores, aquí hay una decisión que es irreversible, y bueno, siento el apoyo de la gente, de la calle, y los dirigentes que hoy día yo los entiendo, porque apoyaron a Carlos y siguen apoyándolo, van a tener que comprender que estas decisiones han sido dolorosas para todos, y yo tengo que seguir trabajando, la vida continúa, yo voy a cumplir mi objetivo, ganar las próximas elecciones senatoriales de la región de Los Lagos, y convertirme en una voz que necesita la región, una voz fuerte, una voz nacional, para defender sus intereses, de tal manera que yo he recibido el respaldo de muchos dirigentes, concejales, y obviamente los diputados Javier Hernández y Marisol Turre. Entonces yo no me quiero quedar con la polémica, yo entiendo la situación dolorosa con la cual pueda atravesar Carlos, pero ya la decisión está tomada, yo no me quiero quedar ahí, sino que tengo que trabajar, y voy a seguir trabajando, porque me voy a ganar el corazón de la región de Los Lagos, y más aún, la región que esperamos que sea realidad más adelante, como es la región de Los Sornos, como lo ha planteado nuestro candidato presidencial, Pablo Longueira.